Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierdes, ahora es caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes, ahora es caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero se atenta que a miente fuego Siempre alta, no necesita vuelo, a nadie le cuenta como me queda consuelo Ella es muy atractiva, prenda de la sativa, siempre provocativa Sotera vive la vida, entra que baña que se ve bien explosiva Todos los domingos poco, la copia dice dale bebé, mátame